Ingeniero, ¿a qué obedece su visita a las instalaciones del béisbol infantil y obviamente el softball de casa? Es una visita de amigos, de supervisión de avance de trabajos. Me interesa mucho que esto lleve un ritmo constante, que no se detenga, y si me encontraba con algún impedimento que pudiera tener el proyecto en el transcurso de la obra, pues tratar de solucionar. ¿Cómo va el avance de esa remodelación que es muy importante en el beneficio social y deportivo de los niños? Va muy bien. Mejor que lo que yo esperaba, va muy rápido. Precisamente eso es lo que estamos buscando, cumplirle a la sociedad y cumplirle a las ligas y que los niños no se vean afectados por estos trabajos y que no sufran ningún trastorno en el transcurso de sus campeonatos, de sus ligas. ¿Un tiempo estimado para que se pueda culminar ya la obra? Pues mira, depende, porque se puede decir que en dos meses pudiéramos estar terminando, pero precisamente estamos viendo oportunidades de hacer más. Y eso es lo que estamos visualizando. Un proyecto de estos no tiene fin. Son muchas las actividades y muchos los deseos de la autoridad, tanto del presidente municipal Arturo Duarte como del propio gobernador Mario López, de tener instalaciones de primer nivel. Y para eso, pues siempre habrá que estarle haciendo algo nuevo. No hay que perder de vista que esto es una reconstrucción y que estamos buscando aprovechar al máximo lo que se tiene y pues invertir en lo que realmente se necesita. No es fácil hacer eso porque son instalaciones viejas, no sabe uno con qué se va a encontrar. Las tuberías, algunas consideramos que nos podían servir. Estamos viendo que las hemos tenido que estar cambiando. La instalación eléctrica es lo mismo. Y pues estamos pidiendo eso, que todo sea construido de una manera que no tengamos que estar haciéndolo dos veces. Hacerlo una vez, que cueste lo que tenga que costar, pero hacerlo solamente una vez, no andar después remendando o reconstruyendo de nuevo. Gracias, muy amable. Alcatraz. Gracias, con permiso.